La moda se deja contaminar por todo y la moda no solamente son prendas o es simplemente diseñar ropa que para mí la moda es una cosa mucho más compleja y fascinante con eso dicen que soy un provocador y quizás si no sé quizás si en el sentido de que me interesa provocar emociones si es eso sí tener las emociones yo creo que son mi fuente de inspiración y casi te diría el motor de mi trabajo o sea que la idea de ir a las bodegas y de tener no sé de trabajar sobre un espacio así como escenográfico podemos decir así como diferente me atrae mucho